¿Qué estamos haciendo en el Departamento San Justo? Estamos haciendo obras de energía eléctrica en las localidades de Brinkman, La Paquita y San Francisco y refaccionando edificios escolares en diferentes ciudades de la región. Estamos haciendo la pavimentación de la Ruta E52 en el tramo entre Arroyito y Zacanta, el mejoramiento de los accesos a varias localidades desde la Ruta 1, como así también el mantenimiento del tramo entre la Ruta 19 y el límite con la provincia de Santa Fe. Además, estamos señalizando los caminos y rutas del departamento. También estamos haciendo la ampliación y refuncionalización del Hospital José Iturraspe de San Francisco, obras de cloacas en las varillas y obras hídricas en el Bajo Hondo y Zona de Influencia, en el tramo de la Ruta E52 y Cañada-Yanmarí y en la zona periurbana y sudoeste de Arroyito para reducir el nivel de agua en la región. Estamos haciendo los desagües pluviales en las varillas y en la Cuenca Avellaneda y Cuenca Oeste de San Francisco. Además, estamos haciendo el gasoducto troncaleste en Arroyito y el Fuertecito y los gasoductos de alimentación con sus plantas reductoras de presión en Las Varas y Saturnino María Las Piur. Estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento San Justo a través de programas sociales como El Vida Digna, PPP, Boleto Obrero Social, Boleto Gratuito para Adultos Mayores, Lo Tengo, Salas Cuna, Boleto Educativo Gratuito y Tarjeta Social. Entre todos podemos, entre todos hacemos más. Córdoba entre todos, gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que con Cóptel podés acceder al pronóstico del tiempo desde tu televisor en todo momento? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cóptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets, presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo, información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cóptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cóptel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9 podés nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9 integra gimnasia y natación en pileta climatizada. Clases de natación para niños y adultos. Aquagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambulcite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9. Tu lugar de entrenamiento todo el año. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Allá te tengo que mirar. Viste, él me dice, ¿cómo les va a todos? Muy buenas noches. Me dice Coto, mírame. Allá está Coto. Y tengo que mirar la cámara. Aquí arrancamos una nueva edición de esto que es Adostó, que es el polideportivo, como todos los martes. La verdad que es muy lindo tener mucha información y poder compartirla con todos ustedes en imágenes y también en información. Porque hoy, como siempre, hay muchas disciplinas para repasar. El golf, el tenis, el fútbol de los más chiquititos, gimnasia. También tenemos una nota con dos maratonistas legendarios de la ciudad de Morteros que siguen metiéndole el pecho, que lo hacen todo a pulmón. Jorge Acosta, Perico y su señora Mari, que estuvieron participando en la maratón de Lehmann y consiguieron muy buenos resultados. Mari primera, Perico segundo de su categoría. Además, también intentan ellos llevar la bandera de Morteros por todos lados para promocionar la maratón que tendremos el 20 de agosto. Eso y mucho más que les va a estar contando el señor, Juan Carlos Herrera. Juan Manuel, buenas noches para usted, por supuesto, allí del otro lado. Como siempre, gracias por haber estado y por estar, como todos los martes, con el polideportivo. También incluimos el fútbol de los barrios, porque estuvimos en cancha de Urquiza. En cancha de Urquiza estuvimos con el fútbol de los barrios. Vamos a ver Urquiza y Amelia, la gran victoria de Amelia, que no para. Agarró ya la máquina, quequi, y no para. El equipo verde, vamos a verlo también en esta edición. Mountain Bike, fútbol senior, un montón. Así que quédese, porque rápidamente ya vamos a comenzar con la información. Lo metemos en el golf, este deporte que cubrimos semana a semana y compartimos imágenes e información de esta disciplina. Exactamente, golf dijo, bueno, me tiró un par de acusaciones, Coleman, cuando arrancamos antes la previa. Dijo que había un par que le raban a la pelotita, no vamos a decir quién, pero bueno, puede ser que sean principiantes, lógicamente. Bueno, son los golfistas quienes llamaron a los bomberos el sábado, cuando vieron el humo, en inmediaciones al golf. Recordemos el incendio, recién estuvieron aquí charlando Tosco y Pepe, el jefe a cargo del cuartel de bomberos. Bueno, muy cerquita, cuando se estaba jugando este torneo, se produjo un incendio de pastizales y ellos, los golfistas, veían que cada vez era mayor el humo. Fue más tarde del horario que fuiste vos, Marco, ¿no? Claro, porque estaba en los barrios, vos estabas. Claro, exactamente. Bueno, lo del incendio fue alrededor de las 4 de la tarde, si no me equivoco. Sí, aproximado. Por ahí. Bueno, lo veía de casa, se levantaba. Bueno, domingo. Domingo, vamos a empezar por el día domingo. En categoría 0-12, Medial Play, 18 hoyos en la Copa La Chacra, en donde Jorge Borgonovo marcó 54 golpes netos, al igual que Rubén Benelli y Fabricio Cariñano, al igual que Marcelo Carranza también. 56 para Adrián Peirano, 58 para Néstor Angonoa, 59 para Roque Arturo, Arturo Roque y Luis Castro, 61 para Ezequiel Novarino y Fabio Montenegro, 62 para Martín Peretti, 62 para Guillermo Schaper y 64 para Alejandro Paganini. No presentaron tarjeta Diego Dagatti, Martín Lamberti y José Mirá, el mejor señor para el señor Gustavo Manzi, 53 golpes, el mejor gros para Rubén Benelli, 57 golpes y el mejor approach para Marcelo Carranza. Recordemos también que seguimos con la Copa La Chacra Golf, tomarán las 4 mejores tarjetas, escorneto de las 6 fechas disputadas. Recordemos que Castro Luis tiene 50, Marcelo Carranza 54, Jorge Borgonovo 54, al igual que Federico Cariñano, Rubén Benelli 54, 55 para Martín Miguel Montenegro Montiel, Polvi, Martín Peretti 56, al igual que Adrián Peirano, Alejandro Paganini 57, 58 para Néstor Angonoa, Arturo Roque 59, 60 para Oscar Tonini, Diego Dagatti, José Mira 61 para Kequi Ezequiel Novarino, Fabio Montenegro y Ricardo Bertorillo, Guille Schaper tiene 62 y Gonzalo Liprandi 65. También seguimos con lo que tiene que ver con el Medal Play, 18 hoyos, Copa La Chacra Golf, Norberto Bastino 51, Gustavo Manzi, 53, 57 para Caccio Altieri, Daniel Mercury 58, al igual que Víctor Viano, Alcides Garnero 62, al igual que Alberto Arrieta, Jorge Caluba 62, Gustavo Prato 64, Mauro Bagiani 64, Diego Camellos Ferreros Puega en su casa, en el patio de su casa, 66, Fernando Turquetti 69, Daniel Chico 78, el mejor senior fue Gustavo Manzi con 53 golpes, en mayúscula hasta acá, el mejor grosso fue Rubén Benelli 57 golpes y el mejor aplauso fue Marcelo Carranza con 1,32 centímetros. Bien, y también con el seguimiento Copa La Chacra Golf se tomarán las cuatro mejores tarjetas sobre neto de las seis fechas disputadas, en donde Norberto Bastino tiene 51 golpes netos, 53 para Diego Ferrero y para Mauro Bagiani, también 53 para Gustavo Manzi, Oscar Altieri 54, 57 para Daniel Mercury, Víctor Viano tiene 58, al igual que Daniel Mercury, Gustavo Prato tiene 59, 61 para Alcides Garnero, 62 para, no se repite, Alcides Garnero, Fernando Turquetti y Alberto Arrieta, al igual que Jorge Caluga, cierran con 63, Rodolfo Ferreira y Ricardo Demarchi con 78. Esto es lo que tiene que ver con la información del golf, como siempre estuvimos presentes allí el día sábado. Venimos. Muy bien, allí está lo que tiene que ver con el golf, esta disciplina también que cubrimos semana a semana. Nos metemos ahora en el tenis, porque hubo actividad también del tenis en nuestra región y en nuestra ciudad. Vamos con el tenis, con este encuentro de tenis dobles damas, con gran participación de tenistas de morteros y también de la región que se desarrolló, como sabemos, en tiro federal y como estamos observando. Sí, tuvo una gran convocatoria, fue muy competitivo, pero al mismo tiempo fue un gran momento para disfrutar del deporte y un hermoso día. Las chicas la pasaron muy bien, dijo el profesor Juansi Gareto. Estamos observando las imágenes de lo que fue este torneo importante de tenis en tiro federal. Encuentro, en realidad, que la verdad siempre está bueno hacerlo, ¿no? Porque, a ver, uno va a entrenar, va a jugar con los amigos, pero cuando se desarrollan estos encuentros también aparecen otras cuestiones, ¿no? También como para disfrutar un lindo momento. Allí vemos a las participantes de la tarde del día sábado, que verdaderamente estuvo muy buena. También recordemos, en el tenis se desarrolló una nueva fecha del torneo del Alexo en Freire. Tenistas de tiro federal fueron destacados por su participación, logrando los primeros puestos en varias competencias. Según lo informó la profe Marina Iglesias. Felicitaciones a todo el equipo de tiro, que en el día se van esforzando y superando para seguir creciendo. El primer puesto fue para Máximo Anguino, en la categoría D dobles. Segundo puesto para Valentín Huasinger, en la categoría D. Y el tercer puesto también fue para Agustín Ibarra, en la categoría C. Hablando de los tenistas de tiro federal y deportivo morteros que participaron del Alexo y lo que decía Juan Carlos del torneo femenino, que allí estamos compartiendo. Buenísimo, la verdad, allí estamos viendo. Estuvieron las cámaras de Marcos Colman, así que también tenemos el tenis. Y nos vamos a meter en la gimnasia, porque tiro federal participó y se destacó en Porteña, lo que fue el pasado sábado 1 de julio. El equipo de gimnasia artística de tiro federal tuvo una muy buena performance, allí una actuación en Porteña. Las gimnasias de morteros brindaron una excelente presentación en cada una de sus performances. Fuimos a hablar con Nadia Peralta, quien es profesora de gimnasia del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, que destaca también lo que tiene que ver con esto y con lo que se va a venir también en torneos en tiro federal. El sábado fuimos a un encuentro porteña, llevamos 50 gimnastas desde los 4 años hasta 12. Se dividieron por categorías, participaron del encuentro junto a Sunchales, Porteña, Centro de Brinkman, San Jorge y bueno, esos eran los equipos que competían. ¿Con cuántos gimnastas participó Tiro Federal? Con 50. Sabemos llevar más a los torneos, pero bueno, debido al frío y enfermedades, no pudieron asistir todas. Son encuentros participativos debido a la edad de las niñas. Realizan cuatro aparatos, suelo, asimétrica, salto y viga. Las evalúan jueces del encuentro con excelente, bueno, muy bueno, con unas caritas. Así que ellas están chochas con sus caritas. En una planilla donde termina el encuentro, se las llevan junto con una medalla. ¿Cuántos chicos y chicas están participando de esta disciplina en tiro federal? La actividad en el club cuenta con 100 gimnastas, divididas en niveles, blanco y celeste, que son los niveles más básicos. Amarillo, rojo y verde, que son los niveles más elevados y luego federadas. La idea es que la pasen bien, pero que con el correr de los años vayan perfeccionándose. Empezamos con los niveles básicos para luego pasar a un nivel precompetitivo y luego federarlas a las niñas. Bien, ¿cuántos chicos federados hay en tiro? Son 16 gimnastas las federadas. Los torneos se realizan una vez por mes en la zona, a nivel escuela, ¿no? El nuestro es en septiembre, el 9 de septiembre. Y el próximo torneo es en Sunchale, en agosto, el 17 de agosto, creo que era. Y nivel federado también, son un torneo cada dos o tres meses. Y luego están los nacionales, que se realizan según las chicas que clasifiquen. Las profesoras son Anabel Dalmaso, ella es la coordinadora y se encarga de las chicas federadas. Esa es Melisa Ferrero, yo, Nadia Peralta, Claudia Marquiaro y María Victoria Merio, que es una monitora que está comenzando con la actividad. A aquellas chicas y aquellos chicos que tengan ganas de iniciarse en esta disciplina, ¿qué tienen que hacer? Y si pueden hacerlo, obviamente. Acercarse al club, hablar en secretaría y bueno, y comenzar con la actividad cuando deseen. Muy bien, allí está lo que tiene que ver con Nadia, una de las profes que tiene la gimnasia de tiro federal. Destacar que, bueno, ella dice del torneo que va a ser el próximo 17, ¿sí? En realidad es el 12, ¿sí? Ella dice el 17 en la nota, pero me aclara que el productor que es el día 12, lo que tiene que ver con este torneo al cual hacía alusión Nadia Peralta. Así que muchas gracias a Nadia por llegarse y por el tema de la nota, ¿no? Nos metemos en el fútbol infantil de la Liga Regional San Francisco, compartimos imágenes. Se jugó este sábado, como todos los sábados, una nueva fecha, en este caso la décimo secta, la quinta fecha de las revanchas, Porteña, Asociación y el 9 de Freire. En el Clásico ganó Porteña 2 a 0 en promo, en pre-infantiles empataron 0 a 0, en infantiles ganó el 9 de Freire por 2 a 1, en pre-juveniles empataron 5 goles y en juveniles fue victoria del 9 de julio de Freire. Centro Social recibió el cultural de La Paquita, en promocionales ganó Centro 4 a 0, en pre-infantiles ganó Centro 5 a 1, en infantiles, perdón, ganó Centro también 4 a 1, en pre-juveniles ganó Centro 12 a 0, 12 a 0, y en juveniles ganó Centro Social 3 a 0. Recordemos que también jugó tiro federal ante San Jorge, donde ganó en promocionales San Jorge por 3 a 0, 3 a 0 fue victoria del Santo en pre-infantiles, 3 a 0 fue la victoria de tiro en infantiles, empataron 2 a 2 en juveniles y empataron 5 goles en categoría juveniles. En Esportivo Suardi, Esportivo recibió el 9 de morteros, en promocionales victoria de Esportivo 1 a 0, en pre-infantiles victoria del 9 a 1 a 0, en infantiles fue empate 0 a 0, en categoría pre-juveniles ganó Esportivo Suardi 1 a 0, y en juveniles fue victoria del Celeste Mortenense 4 a 1. Social de Altos de Chipión ante Junior empataron 0 a 0 en promocionales, en pre-infantiles ganó 2 a 1 Chipión, 3 a 1 fue la victoria de Chipión en infantiles sobre Junior, fue victoria del Rojo 2 a 0 en pre-juveniles, y victoria de Chipión en juveniles por 1 a 0 quedó libre en esta fecha Sociedad Esportiva de Voto. Muy bien, la jornada, el día sábado engancha Tiro Federal en la granja, como vemos el frío ya empezó a ser de las suyas, todo amarillo, lo que tiene que ver con el campo de juego. Ahí está lo que tiene que ver con las inferiores en Tiro Federal y Deportivo Morderos. Bien, antes de irnos a la pausa, dos cortitas que tienen que ver con el básquetbol, no le quiero robar el programa a Claudio, pero son muy más que importantes. Tiro Federal y Deportivo Morderos en las últimas horas ha confirmado que va a participar del TNA, lo dijo Gustavo Orgoño, hoy habló con los chicos en la radio Gustavo Lucato, que además también va a continuar siendo el técnico de Tiro Federal y Deportivo Morderos, expresó un poco la evolución que tiene Tiro en obras en cuanto a los vestuarios y los baños, allí en el estadio Bidete Aldi, también en lo que será el armado del equipo para el próximo torneo nacional de ascenso, se ha confirmado su participación. Y también, no quiero dejar pasar también la invitación para que toda la gente del 9 de julio de Morteros participe y se llegue al polideportivo este fin de semana, este sábado 8, para lo que será la despedida del jugador más ganador de la historia del básquetbol celeste. Diego Cañete tendrá su partido de despedida organizado por la Asociación Deportiva del 9 de julio. Diego, este sábado 8 de julio tendrá su partido merecido homenaje para el jugador más ganador de la historia del básquetbol celeste. Mañana en Noticias Regional Cooperativas vamos a tener una nota un poquito más extensa con respecto a cómo se va a desarrollar este partido de despedida de Diego Cañete. La pausa y ya volvemos con el Montambay, fútbol de los barrios, también tenemos la palabra de Jorge Acosta y mucho más en este programa que se llama A DOS TOC, que es el programa top de la televisión local. Ya venimos. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando los necesita, eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es centro asistencial, centro asistencial de medicina privada, con el respaldo de médicos y sanatorios de universal asistence. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar Este año crece, es más y suma más. 941 premios, 17 millones de pesos. Líder en dinero en efectivo, premio mayor 3 millones. Obtenga su adhesión, adhiéndase ya y gane. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 44 55 y haga realidad su sueño, sueño, sueño celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Informa a los usuarios que al detectarse dos facturas vencidas e impagas, la entidad tendrá la facultad de proceder al corte del servicio correspondiente. Regularice su situación para evitar inconvenientes. Acérquese al centro de atención para informarse sobre los planes de financiación vigentes. Informo, Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Tener una mascota es un acto de amor y responsabilidad. Acércate al refugio Huellitas Felices y adopta un perro. Cuídalo, querelo y no lo dejes todo el día suelto. Dale mucho amor. Cuidemos a nuestras mascotas. Búscanos en Facebook Huellitas Felices Brickman. Gobierno de la Ciudad. Celebrando los 125 años de Brickman. ¿Sabías que con Cooptel podés consultar en tu televisor los horarios de llegada y salida de los colectivos de nuestra ciudad y la región? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cooptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets, presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo. Información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cooptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cooptel. ¡Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión! La gran promoción regional. Premio pago anticipado. Un millón de pesos en premios. ¡La gran promoción! Sábado 19 de agosto en Bomberos Voluntarios San Francisco. El humor de Popos y Aveno. Un día estaba en la confetería, el frucho la tocó de atrás, le dijo, ¿bailás? Ella le dijo, sí, haces bien. Divertite. Y el show en vivo de Destino San Javier. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Anticipadas 130 pesos. Capacidad limitada. Ganá con la gran promoción regional. Es de otro planeta. La gran promoción. En Morteros estamos trabajando. Se comenzó el plan de pavimento solidario 185 cuadras en los barrios Norte, Jorge Newbery y Arsenal. Ya dimos solución a los vecinos del barrio 144 lotes, Jorge Newbery y Sucre, colocando más de 150 tubos de alcantarilla y más de 2.000 metros de reparación de cunetas y abovedado de calles. Seguimos adelante con el plan de Valle Urbano. Se utilizaron más de 1.600 metros de hormigón en reparación de calles y avenidas, completando la reconstrucción de 500 metros de carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad. Estamos trabajando, porque luego de muchos años volvimos a realizar el tomado de junta en calles de nuestra ciudad, que permitirá extender la vida útil del pavimento. Estamos trabajando, porque la transitabilidad de los vecinos es una prioridad. Vinimos a trabajar, y lo estamos haciendo. Sigamos trabajando juntos, por la ciudad que merecemos. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. Bien, nos metemos en este segundo bloque, donde vamos a compartir mucha más información. Nos metemos en el Mountain Bike, que se corrió en tiro federal y deportivo mortero, lo que es la primera ficha de 5 que habrá de este torneo de dos provincias, de este campeonato de dos provincias, que parecía que no se hacía este año, y bueno, un poco con los chicos que trabajamos en la subcomisión, porque todavía no es una subcomisión. ¿Quién es el presidente? El presidente, el gringo molardo. Nos pusimos un poco a contagiar a otros, se sumó San Guillermo, se sumó la gente de Ceres y Brickman, y la idea es, ya están las fechas definidas para poder realizar las carreras en diferentes localidades, con la última fecha, la quinta aquí, la nocturna que no se pudo hacer, bueno, intentaremos hacerla si el tiempo nos deja en noviembre. Vamos a compartir imágenes y información. 90, che, la verdad que lindo número, ¿no? de ciclistas. La verdad que uno esperaba un poco más, un poco menos, perdón, la idea era entre 50 y 60, nos sorprendió el número y nos sorprendió la cantidad de gente de diferentes localidades, por ejemplo, uno sabe que los de Ceres, que uno habitualmente comparte diferentes competencias, Brickman y alguna localidad por acá cerca, junto a lo de San Guillermo, pero, por ejemplo, había gente de Arcilia, de San Cristóbal, de Selva, de Sunchales, de Rafaela, de Ramona, de Pozo del Molle, de Humberto Primo, allí Catalina Ana. Sí, ciclista. Que también participó en una de las categorías, allí vemos lo que es el más chiquitito. Antes de esto se corrió la categoría promocional, que fue ganada por Diego Paulino, que en un momento lo nombraron como de alto de Chipión, él es de allá, nacido allá, ahí está Enzo, y después, bueno, él está radicado acá en la ciudad de Mortero, así que no sé, juega a dos puntas. Juega para la tribuna, para Chipión, porque había mucha gente de Chipión mirándolo, y para la familia también es de acá de Mortero. Diego Paulino, que hizo un muy buen tiempo, la verdad que felicitaciones para Diego en la categoría promocionales, se fue seguido por Santiago Leiva, tercero, Gonzalo Frola, de Altos de Chipión, cuarto, Sergio Santillán, quinto, Claudio Bernino de Ramona, sexto, Darío Pollo Milanesio, séptimo, Juliano Chesta, de Selva, octavo, Gastón Flores, de la ciudad de Morteros, noveno, Ezequiel Moitre, de Morteros, décimo, Leonardo Carruega, de San Cristóbal, un décimo, Tommy Cantor, décimo, segundo, fue Martín Jiménez, de Brickman, décimo, tercero, Mario Leyes, de Alicia, y décimo, cuarto, terminó Javier Chesta, también de Selva. En categoría cadetes, Francisco Leiva, de Morteros, fue primero, Valentín Blanco, de Ceres, fue segundo, Ignacio Manzi, de Morteros, tercero, cuarto, terminó Guido Baudagna, de Arroyito, quinto, Lorenzo Giovannini, de Ercilia, sexto, Joaquín Boneto, de Rafael, y séptimo, Nahuel Molina, de Arroyito. Recordemos las damas, en la categoría damas B, Verónica Santillán fue la única competidora, por entre la ganadora, en categoría elite, en un carrerón, que se disputó el fin de semana, el domingo, allí lo vemos a Rana, bajando a toda velocidad, Kevin Boscarol fue el primero, segundo, Lucas Dalbón, tercero, David Baldo, de San Guillermo, el flaco, cuarto, Adrián Justina, de la ciudad de Morteros, quinto, Emanuel Servín, de Ceres, sexto, Daniel Crispen, de la localidad de Brickman, y séptimo, Marcelo Bustos de Ramona, le decía la elite, se dio la definición en la última curva, fueron rueda a rueda, toda la carrera, y en las ocho vueltas, y en la última curva, Boscarol lo sobrepasó a Dalbón. En infantiles A, damas, primera, Constanza Leiva, de Morteros, en infantiles A, caballeros, primero, Axel Varela de Ceres, segundo, Jeremías Molardo, de Morteros. En infantiles B, damas, primera fue Catalina Bacheta, segundo, Alma Pérezín, de San Guillermo, en infantiles C, caballeros, Valentino Molardo, el hijo del gringo, fue primero, segundo, Lucas Varela de Brickman, tercero, Santino Gaido de Brickman, cuarto, fue Bruno Molardo, de Morteros, quinto, Joaquín Tecio, de Nuestra Ciudad, sexto, Enzo Bacheta, de Morteros, séptimo, Matías Samirano, de Morteros. En infantiles D, damas, primero, Jasmín Porta, segunda, Francesca Frola, de Chipión, y tercera, Zoe Pérezín, de San Guillermo. En máster A, la categoría que más ciclistas hubo, Alejandro Palmero de Rafaela, fue el primero, segundo, Gustavo Bianchotti, Biancho, tercero, Damiana de Molardo, también de Morteros, cuarto, Franco Porta, de San Guillermo, quinto, Franco Amerano, de la Ciudad de Morteros, sexto, Fabricio Estrumia, de Pozo del Molle, séptimo, Bruno Leurino, de San Guillermo, octavo, Diego Tosorini, de Pozo del Molle, noveno, Sergio Villarreal, de San Guillermo, décimo, Marcos Margarida, de Sunchales, un décimo, quien les habla, Juan Manuel Bacheta, de la Ciudad de Morteros, décimo, segundo, fue Pablo Roquia, de Sunchales, décimo, tercero, el doctor, Lucas Raca, Caete, un par de veces. Décimo, cuarto, Néstor Aguirre, de Humberto Primo, décimo, quinto, Julio Zarco, de Sunchales, décimo, sexto, Matías Vilches, de Rafaela, y décimo, séptimo, Bernardo Rostaño, de Sunchales. El máster B, primero, César Boneto, de Rafaela, segundo, el flaco, Cristian Molardo, tercero, Ángel Varela, de Brickman, cuarto, Fernando Maletti, de Ceres, quinto, Germán Ávila, de Ceres, sexto, Claudio Conte, séptimo, Silvio Contreras, de Sunchales, octavo, Damián Martínez, de San Guillermo, noveno, Diego Durando, de Rafaela, décimo, Leandro, Astezana, de Humberto Primo, undécimo, René Baulía, de Brickman, décimo, segundo, Daniel Giovannini, de Ercille, décimo, tercero, Daniel Gileta, de Portenia. En máster C, el primero fue Rubén, el huevo cravero, a pesar de la mortal y el golpe que se pegó, salió primero el legendario Rubén. Segundo fue Benito Zabilotti, de Rafaela, tercero, Javier Rebelli, de San Guillermo, cuarto, Leonardo Estica, de la Ciudad de Morteros. Recordemos que la máster D fue para Víctor Rista, de Brickman, el primero. Miguel Ángel Grande, el amigo de Colonia Viñoz, fue segundo. Tercero, Edgardo Batistino, de Boto. La promocional ya la decíamos, la promocional dama fue la única participante, la hermana de los Chesta, Victoria Chesta de Selva. En sub-23, Fernando Maletti, hijo de Ceres, fue el primero, segundo, Federico Corradi de Brickman. Bueno, recordemos, allí está el Flacobaldo de San Guillermo, recordemos que se iba a correr la segunda fecha en San Guillermo, se pusieron de acuerdo las entidades de San Guillermo y de Ceres para correr en Ceres. El 30 de julio se va a correr en Ceres, entonces, la segunda fecha. La tercera fecha se va a correr el 3 de septiembre en San Guillermo y la cuarta fecha, nos ponemos muy contentos porque Brickman recupera su circuito, va a ser en la localidad de Brickman el 15 de octubre y la última fecha será en noviembre, allá por el 12 u 11 de noviembre, porque si es nocturna, en principio sería el sábado 11, en el Club Tiro Federal y Deportivo Mortero, lo que será la quinta y última fecha de coronación, como se lo denomina. Muy bien, ahí está lo que tiene que ver con el Montambay, entonces, que con gran éxito se desarrolló en el Sanjón de Tiro Federal. ¿Lo metemos ahora en una nueva disciplina, el fútbol de los barrios? Dale, metemos en el fútbol de los barrios, compartimos lo que pasó en Turquilla, la U y la verde, Amelia. Porque no tenía lo que seguía. Yo estaba intentando descifrar la placa, dice San Jorge Arsenal. Sí, sí, pero bueno, ahí está. La U con Medina Paredes, Acosta Ponce, Aranda Montiel, Tolosa, Lescano Álvarez, Goitea y Ferreira. El equipo de Amelia con Gutiérrez, Zavala, Miranda Cravero, Walter Vélez, Pacha Quiroga, Jairo Borges, Iván Cravero, Jesús Cejas, Diego Carrizo y Javier Roldán. Bien, allí estamos viendo las imágenes, el pelotazo largo que se va para que ataque la verdolaga, allí con la 10, Carrizo, Chonzo, el centro al área, buena respuesta el 1, Nicolás Medina. Bien, atacaba Urquiza por el costado derecho, Tolosa, el remate por arriba del travesaño. Seguía intentando la verde, el Pacha Quiroga con rosca, la pelota que el arquero rechaza con los puños, sale la última línea, allí lo vemos a Gabi Zavala, metiendo un pelotazo largo para el intento en ofensiva, para Amelia, el equipo de Keke que avanza, el remate cruzado del número 7, Iván, perdón, Jairo Borges, y se va cerquita del palo. Pelotazo largo, vamos a ver cómo Urquiza iba a intentar, nuevamente, con Tolosa, de los más desequilibrantes de Urquiza, el remate a las manos del arquero Fernando Gutiérrez. Allí lo vemos a Walter Vélez, el interminable de Huarte, la pelota al área para Pacha Quiroga, que se eleva bien y marca de cabeza el primer gol del partido. Está intacto, Pacha, la pelota que le pega bien Vélez, gana por arriba, el cabezazo al segundo palo para poner el 1 a 0 arriba el equipo de Keke. Intentaba la U por el centro, la pelota que va, el remate que lo tapaban a Oresti Álvarez, seguía intentando, buena respuesta de Fernando Gutiérrez. Otra vez Amelia, pelota al área, fíjate que iba a aguantarla, el remate cruzado un golazo, de Jesús Ceja que está derechito. Venía del banco de los suplentes en los partidos anteriores, igualmente ya había marcado varios goles en la cancha de San Jorge, por ejemplo, y en esta, bueno, titular, giró, le pegó cruzado, descolocó al arquero, un golazo de Jesús para marcar el 2 a 0. Jesús que es bueno como delantero y si necesitan arqueros también va al arco. Allí va el remate, la pelota se va y encima ataja bien. Sí, cerquita. El remate, fíjate, salía Amelia desde el fondo, pelotazo largo, el golpe es terrible, con el arquero de Oquiza, con Nicolás Medina se lleva la peor parte del jugador de Amelia. Se asustaron todos, fue fuerte el choque, como que no se ven. La verdad, un golpe bastante fuerte. Un golpe grande, bueno, allí vamos a ver cómo va a jugar rápido. Amelia, pelota para Carrillo, el remate por arriba del travesaño. Seguía intentando la verde, ya en el segundo tiempo, el Gaby Zavala metiendo la bocha al área, la pelota que va para Pacha, Quiroga, que no le puede dar bien, se lamenta el central de Amelia. Salía Orquiza de contra, pelota que va a venir en el pelotazo largo, por el costado derecho, parecía que lo tocaban arriba, al casaca número 9, o en este Álvarez que remataba a las manos del arquero. La pelota se iba a ir, iba a intentar nuevamente a Amelia por el centro, la pelota hacia el costado derecho, por allí viene Jesús Cejas, que mete a remate, y la pelota se va a ir cerquita. Pelota parada, caía un jugador de Orquiza, nada dice el árbitro, sale la contra, Borges, se la termina llevando larga, fíjate que es rápido el número 7, no lo pueden agarrar, aparece Cejas por adentro, el centro, para que le queda el número 9, va a dominar, y va a definir de esta forma, de contra lo liquida, Jesús Cejas lo liquido a Amelia. Parecía que se ensuciaba la jugada, la terminó definiendo Jesús, para marcar el 3 a 0, recordemos que en reserva perdió el invicto a Amelia, en manos de Urquiza por 2 a 1, Roca le ganó a Arsenal por 1 a 0, San Jorge empató en Porteña ante Gorche por 2 a 2, Amelia sigue siendo el líder con 18, Urquiza y Roca 16, este 12, San Jorge 11, Arsenal 10, y Gorche 7 en categoría reserva, mientras veíamos la repe del gol de Jesús. Ya en el cierre del partido, lo van a tender fuerte, a Cravero, que la venía pisando, Nahuel Mondino fue fuerte el 17, se termina llevando de buena manera la casaca número roja. La tarjeta roja, le pega desde atrás el número 17, le pega fuerte, por eso mismo se va bien expulsado. Pacha, el pelotazo al área, termina Borges pasando de largo, cuando Urquiza tenía alguna más, vamos a ver en esta, que va a intentar el número 16, Néstor Tolosa, la pelota que se va desviada. Minutos finales del encuentro, intentado, ya me parece que la cosa estaba definida, en favor del equipo de Amelia, está al rojo vivo, la definición por la clasificación, en el fútbol de los barrios, todos tienen chances de meterse, ya parece que Arsenal y San Jorge, sacaron un poco más de luz de ventaja, cuando allí veíamos el gol de Orestes Álvarez. Un golazo de Álvarez, ya cuando el partido estaba en la parte final, gira y mete el remate cruzado, esquinado, para marcar el 3-1. Roca, Amelia, Este, Urquiza, Igor, todos con chances, así que seguramente tendremos un final apasionante, ya vamos a ver en placas, cómo se define la tabla de posiciones, cómo quedó la tabla de posiciones, y además también, cómo se jugará a las próximas fechas. Saludos de los protagonistas. Ahí está, el final del partido, fue victoria del equipo de Amelia. Compartimos las estadísticas en placas, toda la información del fútbol de los barrios. Amelia le ganó a Urquiza 3-1 a domicilio, Arsenal también perdió en condición de lograr el clásico con Roca 1-0, y también ganó el visitante San Jorge frente a Gorge, todas victorias visitantes, 4-2 en Porteña, quedó libre el Atlético Este. La tabla de posiciones jugada... La tabla de posiciones jugada, 11 fichas, Arsenal tiene 20, 19 San Jorge, 14 para Roca, 13 para Amelia, 11 para este, Urquiza quedó con 10, y Gorch 7 unidades. La próxima fecha, Amelia va a recibir a Arsenal, lindo e interesante choque, San Jorge frente al Atlético Este, y Roca frente a Gorch, queda libre el club Atlético Urquiza. Bien, allí está todo lo que tiene que ver con el fútbol barrio, nos dejá las placas para que nosotros decidamos dónde querés que vaya, y no, a Arsenal no, porque a Amelia lo venimos filmando, y a Arsenal ya está casi virtualmente clasificado, San Jorge Este. Sí, San Jorge Este tendría que hacer, me parece. San Jorge, después si no tenés Roca Gorch, a Roca hace mucho que no vas? Sí, decidi vos, Coto vos el productor no haga... Hacer Roca Gorch, que a Gorch lo vimos poco en el torneo, creo que no lo vimos, una sola vez, en el primer partido. Hacer Roca Gorch, vamos ahí, bueno, vamos a estar en cancha de Roca el día sábado. Muy bien, la pausa, y seguimos debatiendo, la pausa, después escuchamos a Jorge Acosta, que es maratonista de aquí de la Ciudad de Morteros, y a su esposa Mari, también vamos a compartir el fútbol, lo más chiquito del fútbol de los barrios, y el fútbol de veteranos. Pausa y venimos. La gran promoción regional, premio pago anticipado, un millón de pesos en premios. La gran promoción. Sábado 19 de agosto, en Bombero Voluntario San Francisco. El humor de Popos y Abeno. Un día estaba en la confetería, el frucho la tocó de atrás, le dijo, bailas. Ella le dijo, sí, así es bien, divertite. Y el show en vivo, de Destino San Javier. Anticipadas, 130 pesos, capacidad limitada, ganá con la gran promoción regional, es de otro planeta. La gran promoción. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas, inspección técnica vehicular. Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno, al teléfono 03562-403430, o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente YPF Morteros. ¿Sabías que con Coptel, podés acceder al pronóstico del tiempo, desde tu televisor en todo momento? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Coptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets, presiona OK, y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo, información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte, y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Coptel. Es muy fácil. Menú, Widgets, y ya estás viviendo la experiencia Coptel. Animate, y cambia para siempre tu manera de ver televisión. ¡Oh, Daya, me trajiste la perrita! ¿Cómo estás, Popo? Te traje la Lola. ¿Sabías que esta raza cuando se asusta, se achica? ¿Ah, sí? Sí. Sí, Popo, ¿ya salió la gran promoción? Sí, ya salió. Este año es de otro planeta. Tres departamentos, diez autos, cero kilómetro, y trece millones en efectivo. ¡Popo! ¿Y la Lola? Te dije que se achicaban cuando se asustaban. ¡Es de otro planeta! La gran promoción Tiro Federal Morderos. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Consultas al 03562 40 2436 40 3055 o con los promotores de venta. Con la gran promoción de Tiro Federal, ¡vas a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Queremos regalar. Cumplimos 100 años. Y regalando es la forma en que queremos festejar. 100 regalos en 10 meses. 10 premios por mes y un fabuloso premio número 100. ¡Prepárate! Que nuestro aniversario dura desde enero hasta octubre y hay descuentos todo el año. Todo el año. Vení a La Confianza. Participás con todas tus compras. Simplemente, llenás un cupón y llamás a la suerte para que te acompañe. Somos La Confianza. La Confianza. La tienda de morteros. Parte del aire. Todos los viernes en la televisión cooperativa conociendo a los mejores artistas de Morteros y la región. No te olvides, todos los viernes 21 horas parte del aire en Canal 50. Muy bien. Hoy en Horas del Mediodía charlábamos con Jorge Acosta y su señora Marisa Barrios que nos contaron de su participación en una maratón en la localidad de Lehmann en la provincia de Santa Fe. Primera fue María en su categoría 50 a 55 años. Segundo fue en su categoría de 60 a 65 años Jorge Perico Acosta. Que nos decían que ya vean la bandera de morteros por todos lados para invitar a toda la gente que venga a la ciudad de morteros el 20. También van a estar participando próximamente en Aña Tuya en una maratón que se organiza en la provincia de Santiago del Estero y en otra maratón en Corrientes donde participan hasta 4.000 maratonistas. Escuchamos lo que nos decían los deportistas de nuestra ciudad. Fue una carrera muy linda se juntaron muchos atletas ya que hacía en este lugar bueno yo me enteré allí que hacía 40 años que no se hacía una maratón o sea que para nosotros eso fue importante que ya que se juntaron mucha gente de la zona de Santa Fe y también de Río Cuarto así que bueno pudimos promocionar también nuestra carrera que es el 20 de agosto pero muy bien yo en mi categoría corrí los 8 kilómetros que era la general salí segunda en mi categoría así que bueno eso es importante saber de que vos corres una carrera sería de la competitiva que le llamamos y ahí luego te dividen por categoría que va de 5 en 5 así que bueno yo gané en mi categoría y eso me conforma saliste un poco de ritmo porque te confundiste y ibas un poco más rápido de lo normal claro lo que pasa que en las carreras mayormente que salimos siempre vos tenés un referente y hay un señor que es un señor que es de categoría también mayor y yo siempre o sea trato de de seguirle el ritmo muchas veces bueno he estado a la par de él adelante de él bueno y esta vez lo confundí lo confundí porque él siempre lleva un pañuelito rojo al cuello y eso lo vi ya en la carrera y bueno sí me empecé a exigirlo para traer cosas de estar cerca de él no lo pude volver llegué a unos 70 60 metros más o menos y bueno cuando llegué en el tiempo me di cuenta que había corrido bastante rápido de lo normal y bueno no era la persona que yo que a veces lo tengo de referente pero no me fue bien gracias a Dios el entrenamiento viste que se hace durante la semana eso te ayuda a que bueno cuando vos haces estos cambios de ritmo así resistás diríamos en el ambiente atlético yo por ejemplo en los entrenamientos o sea uno lo corre yo desde muy niña comencé el atletismo nueve años o sea que desde esa época corro hasta la actualidad o sea es parte de mi vida diríamos el atletismo y entonces o sea yo para mí el mejor regalo que tengo aparte de llegar en una carrera es el tiempo que hago yo sé si estoy bien si estoy mal cómo rendí o sea siempre yo te corro con el reloj jamás entrenando corro con el reloj en competencia más todavía corro con el reloj pero bueno el resultado me es o sea me satisface después que miro el tiempo en mi categoría salí segundo con un buen tiempo también estamos corriendo bien para la competencia de acá así que estamos conformes muy conformes y recién me decías bueno Marier superó por así las expectativas su tiempo a vos cómo te fue en cuanto a los tiempos que manejabas vos no bien bien nosotros trabajamos así con el reloj y aparte tenemos un referente a mí el señor que me ganó Nieva yo le he ganado y también como él me ha ganado a mí somos muy parejos pero es un gran atleta muy bueno y va a venir a mortero bueno cuánto hacía que no corrías esta maratón la última competencia cuál fue en Brinkman en Brinkman gané yo después estuvimos corriendo en Concordia Rafaela no voy a competir cuando podemos vamos siempre y si te gusta no sufrís tanto o sea gastos hay pero bueno a uno le gusta esto y trata de ayudar nos ayudamos con Marisa e ir en nuestro auto y vamos siempre ¿son los dos juntos solos? ¿tienen algún profe? no solo corremos entre nosotros nos ayudamos en lo que podemos y salimos a competir así siempre es bueno que te ayuden siempre es bueno escuchar yo aprendí mucho con Tati con un señor Erwin Gobri y todo lo recuerdo bien y el que viene y me dice algo lo escucho y recién me decías también Concordia es una de las maratones que les gusta hacer sí porque ahí largan 4.000 atletas y ahí te medís bien con los mejores del país y gracias a Dios la última competencia salí quinto muy bien esta es una parte de la nota que hacíamos en el mediodía en minutos nada más vamos a estar escuchando la segunda parte en la invitación que le hacen a todos los deportistas a todos los aficionados y amateurs de la maratón que quieran participar el próximo 20 de agosto ahora también tenemos que decir que se jugó un partido definición del fútbol infantil de los más chiquititos del fútbol de los barrios que quedaba pendiente definir porque habían empatado en puntos Roca y Urquiza fue campeón Roca en la categoría 2010, 2011 y 2012 fue victoria por 3 a 2 muy bien ahí está el resultado vamos a meternos en el fútbol de veteranos que también se jugó el fin de semana los veteranos el fútbol señor Barrio Norte perdió y no pudo acercarse sábado por la tarde se jugó la 16ta fecha del fútbol señor torneo que organizan la asociación morterense de fútbol en donde la 16ta fecha se jugó en Cancha de Chipión y en San Jorge de Morteros en la cancha de Chipión Chipión y Larry Motos empataron 2 a 2 Gorch y este empataron 1 a 1 Urquiza le ganó a Atlas por 3 a 2 y la Paquita le ganó a Roca por 2 a 0 en la cancha de San Jorge San Jorge perdió con Suardi 2 a 1 Desamparados le ganó a Jorge en la cancha de San Jorge ganamos con Desamparados 2 a 1 Brickman le ganó Barrio Norte 2 a 1 y Central Norte le ganó Bertoz y 2 a 0 quedó libre Amelia Amelia tiene 43 puntos Barrio Norte 35 el Arrimoto es 31 Suardi 30 Rocat 28 Brickman 26 23 para Urquiza San Jorge y Central Norte 28 y Pion en 21 la Paquita 18 Bertoz y Atras 17 este 8 Jorge Nuri Desamparados 7 Gorch 6 unidades muy bien ahí está lo que tiene que ver con el fútbol de veteranos también hay que decir que el Super Senior tuvo a Suardi Peña Boquense que ganaron y saltaron a la punta sábado por la tarde se jugó la décimo segunda fecha del torneo Super Senior más 45 Pedro Vigli organizado por la Liga de Deportes Morteros hay que destacar que Peña Boquense golió y bajó a Atlas y saltó a la punta junto a Suardi que también ganó la décimo segunda fecha se jugó en cancha auxiliar desportivo Suardi donde Suardi le ganó Central Norte 2 a 0 Peña Boquense Atlas 4 a 0 Porteña 1 a 0 a Morteros quedó libre Chipión Atlas 19 Suardi 21 Atlas 19 Peña Boquense está todo mezclado Suardi 21 al igual que Peña Boquense 20 para Porteña 19 para Atlas Morteros tiene 13 Central Norte 4 y Altos de Chipión tiene 3 unidades hablando de lo que tiene que ver con el Super Seniors que también se juega sábado a sábado muy bien ahí están las imágenes en la cancha de Roca donde estuvimos presentes ahora sí escuchamos la invitación de Mari y Perico para la maratón del 20 de agosto yo le pido a la ciudadanía en general a Morteros yo sé que hay muchísima gente que camina que trota un poquito yo a todos los invito no por el deporte en sí sino para que Morteros ese día se mueva se pueda mover ya sea tienen 5 kilómetros para correr lo pueden trotar despacito pueden llegar va a haber una caminata también de 5 kilómetros y bueno tenemos la competitiva que son 10 kilómetros yo invito a todo aquel que juega al fútbol que juega al básquet al que quiera ese día prenderse va a ser un día domingo es feriado así que yo creo que vamos a estar todos ahí a la expectativa ¿no es cierto? así que tratemos entre todos de que Morteros se mueva ese día y que nos maneja el estado de salud porque el atletismo es algo que te mejora vos vas al médico y lo primero que te dice tenés que moverte tenés que caminar tenés que hacer esto yo creo que ese día tenemos que aprovechar eso hacerlo por la salud misma de cada uno de nosotros sí, si bien el municipio lo hace pero todo lo que es clasificación se corre con chip o sea que vos no mentís nada allí es todo real viene una empresa de Santa Fe que se dedica a todo lo que es estas competencias atléticas y bueno nosotros corremos o sea como computadora tenés un chip que va adherido a la pierna y bueno ahí con eso te clasifican o sea vos llegás una vez que te termine todo son 15 o 20 minutos y ellos ya tienen toda la clasificación preparada o sea no hay confusión y no hay nada y eso está muy bueno y hay mucha gente bueno que está colaborando con esto empresa negocios distinto con regalos ese día vamos a tener distintos regalos viaje una moto en sorteo si bien se cobra una inscripción porque es para por ahí solventar parte de los gastos también pero bueno es algo que pasa sucede en todos lados y bueno y todo lo recaudado y lo que nos queda diríamos eso va a ir donado para comprar algo en el hospital una paratología que se necesita para el hospital así que eso estaría bueno por eso yo invito a la gente de Mortero que nos acompañe que nos acompañemos entre Morterenses diríamos que ese día nos podamos mover todos por la salud de cada uno bien allí la palabra de María Juanca se viene el clásico de la ciudad de Mortero que será el domingo a las 16 en reserva y 18 en primera pero previo a esto estará el partido de tiro por el Federal B y el debut y el conjunto blanco sábado 15 30 en sábado 15 30 en el estadio Los Teros de Juventud Unida de Río Cuarto así se lo llama porque es un estadio en donde está alejado de la ciudad un predio en el cual lo han o lo han invertido mucho dinero desde el torneo federal el año pasado quien vaya quien haya ido el año pasado y vaya el sábado se va a encontrar con un estadio prácticamente nuevo levantaron todo el piso lo hicieron nuevo hicieron cabina de transmisiones ahora se va a ver los relatores van a poder relatar desde el costado antes estaban detrás de uno de los arcos era bastante complicado hicieron cabinas hicieron un lugar también para la prensa visual para lo que tiene que ver con la televisión le han hecho tres cabinas especialmente para la televisión para que puedan filmar allí también desde un lugar óptimo la verdad que han remodelado vestuarios han hecho bancos de los suplentes nuevos todas las adyacencias del estadio la verdad hoy vi un par de fotos impecables en el estadio de juventud ahí juega tiro 15-30 el próximo día sábado va a debutar el equipo de Gerardo Acuña que que en el día hoy me enteraba hubo algunos errores en la tipografía en los nombres de el pase de Dichésare tuvo que viajar Dichésare a Balnear y hacer todos los papeles nuevamente tuvo que viajar a San Francisco hoy no estuvo entrenando así que si el de arriba lo permite rápidamente va a estar inscripto para que pueda estar el día sábado Dichésare tiene altas chances de ser titular bien bueno Dichésare ya está habilitado nos decía Damián antes de cerrar el programa hoy que había llamado a tiro quien todavía falta habilitar es Muruga y si llega el delantero exactamente y si llega el delantero creo que va a ser difícil que esté los que son de liga regional automáticamente quedan habilitados porque firman en San Francisco y al pertenecer a la misma liga en el caso Alberti Nassi de Dichésare automáticamente quedan habilitados como dice Juan Manuel Muruga es el único que todavía falta y el delantero que llega de todos los que llegaron ya están todos habilitados menos el flaco Muruga nos vamos nombre importante pero todavía tiene un par de horas y días tiro para hacerlo no nos olvidemos que está la liga dependerá lo mejor de la otra liga no sé bien cuál es el inconveniente pero si es por la liga regional de San Francisco con un solo viaje se arregla el liga cordobés creo que viene de junior claro estaba en junior pero no jugó un par de partidos en Santa Fe estuvo en Santa Fe estuvo en Santa Fe él lo dijo la otra vez que jugó un par de partidos en la Copa Santa Fe Copa Santa Fe que era una eliminada enseguida bueno ahí está lo que tiene que ver con tiro el sábado debut entonces en Río Cuarto nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes seguramente ya con el Federal B y el grupo de tiro federal con la liga regional San Francisco y mucho más gracias chau no somos muchos no somos pocos pero estamos